¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, cuéntanos un poco de qué se trata esta coordinación. Bueno, esto tiene como un origen que viene ya desde el año pasado. Estuvimos acá con la compañía, o sea, voy a hablar a partir de ahí porque en realidad hay como un fortalecimiento del sector de la danza. A partir de lo que fue el Festival Estallarte y demás, hubo ese encuentro que era el objetivo que teníamos con la compañía Luminar, que era por ahí acercar a la comunidad y acercar a otros hacedores y profesores independientes. Así que bueno, como que de ahí surgió también este deseo de crecimiento y a partir que hace ya dos meses empezamos como, empecé a convocar a distintos hacedores, profes y demás, a entrevistarlos y demás y les propuse esta coordinación independiente de danza. Ayer fue como la que por ahí tenía un deseo que era armar algo en función del día de la danza. Yo tenía como una mirada más como a largo plazo porque el festival también fue muy, mucho trabajo. La verdad que producir un evento es enorme y con la compañía lo que pasa que por ahí también las chicas son profesionales de otros ámbitos y yo también las sobreexigí de la UR y dije bueno, este año necesito como gente que realmente esté de lleno en la danza. Fue por ahí también un poco estratégico el hecho de convocarlas y convocarlos porque hay muchas, muchas personas de distintos barrios de la localidad de Viedma. Por ejemplo, tenemos un grupo de la Murga del barrio Guido, tenemos un grupo de zamba brasilera, un ballet de folclore que está por ahí Mariela, Mariela Maidana, que también está laburando un montón para la coordinación, encargándose de la impresión de los flyers. Bailarinas independientes. También bailarinas. Independientes como Janina y Janelle Ventura. Que vienen de la salsa. Seguimos con esta mirada de la diversidad y bueno, y con una propuesta más que nada también de este año tan difícil con tantas problemáticas desde lo económico, desde lo laboral y el sector de la danza sigue estando un paso atrás. Así que bueno, la idea es esa un poco. Yo expresé el año pasado que esta cuestión de que todavía mi profesión en la provincia de Río Negro no está, yo no puedo trabajar acá, sigo viajando a provincia de Buenos Aires. Entonces es como bueno, la idea... El armarla así, del poder empezar a hablar de la, de darle una voz en conjunto a las problemáticas y a las necesidades que hoy por hoy nos atraviesan a todos los que estamos dentro del movimiento artístico exclusivamente lo que es danza local. Hay muchas ganas y pocos recursos. Entonces sentimos esa necesidad de autoconvocarnos y empezar a construir propio con las posibilidades de que nos puedan ayudar, de que nos visibilicemos. Realmente creo que es la única manera de que podamos poner un poco más de voz en conjunta por todos aquellos cambios que queremos, no solamente para un futuro mejor dentro de la danza, sino para un presente que es el que estamos hoy trabajando acá en la comarca. Nos conocemos todos, es una comunidad muy linda, variada, que ha crecido, todos con esfuerzos propios de cada integrante. Si bien esto se está formando, nosotros estamos invitando a todos a que, o sea, los beneficios que esperamos conseguir a largo plazo, queremos que sean para todos en general, que sean cambios productivos para la localidad, para este sector puntualmente. Entonces, el proyecto del 29 de abril, que es el Día Internacional de la Danza, yo tenía muchas ganas, como dice ella, de poder celebrarlo en un espacio público, popular. Entonces, por eso también elegimos algo que esté, un salón grande, que nos dé la posibilidad de reuniarnos a todos. Va a ser en el centro de jubilados. En el centro jubilados. Y bueno, manos a la obra, enseguida empezamos y empezamos a ayudar entre nosotros. Pero, se espera para el 6 de mayo, porque es una fecha que nosotros contamos, que sabemos que la comarca puede asistir sin dificultades de poder ir a tal lugar, consumir algo, porque se trata de eso, de mañanas. Ya que estamos también, vamos a contar que repartimos un poco, porque también la creación de un evento es mucho. Y vamos a contar con un bufet, que se va a encargar el movimiento cultural rionegrino, que también se está fortaleciendo. Aprovecho, estoy militando también en ese movimiento. La idea es colaborarnos, sumar. Y después, bueno, va a haber cerveza artesanal, que estamos ahí terminando de definir. Que sea una fiesta, la parte de la tarde-noche. Por la mañana van a haber capacitaciones muy diversas. Esa es la invitación general para el público que nos ve. Es invitarlos a que se animen a danzar. Que todos pueden danzar, que no es algo que no puedan hacer. Está abierto para todas las edades. A partir de 5 años. Pero que elijan la danza. Que elijan como motor, que es un camino muy lindo, a la felicidad de autoconocerse y de abrirse con otros. Así que nosotros vamos a hacer en el centro de jubilado la capacitación por la mañana a partir de las 10 de la mañana. Y yo voy a leerles, porque no me quiero olvidar de ningún detalle, de lo que vamos a tener. Empiezan a las 10 de la mañana. Va a haber dance hall con un trío de chicas. Candela Gutiérrez, Dana Rodríguez, Valentina Mazone. Ellas van a estar dando a partir de 8 años. Se pueden inscribir. Después voy a hablar de dónde se pueden inscribir. Tendremos danza libre al mismo horario. Danza libre infantil. A partir de 5 a 9 años. Que va a estar dictando Juliana Peralta. Después tendremos a las 11. Tendremos breakdance con Big Babe Pato. A partir de 11 años. Y de al mismo horario vamos a tener danza contemporánea con María Laura Farabelo. Es improvisación. Es improvisación. La mirada de los talleristas que van a dar las capacitaciones es una mirada también a estos pibes y pibas que laburan en los barrios. Que están en, por ejemplo, las chicas de Punami Clan. Una de ellas trabaja en el Galpón Amarillo. O sea, están dentro de la comunidad apostando. Y bueno, eso es como... Y están estudiando. Se están formando de alguna manera independiente. Entonces es bueno, generar un aporte. Porque les vamos a pagar. La Secretaría de Estado de Cultura nos dio un aporte. Así que agradecemos también al secretario Ariel Ábalos. Que sigue continuando con este apoyo. El municipio nos colabora con la parte del sonido y las luces para el espectáculo. Y bueno, si querés continuar con el... Sí, son siete talleres. Así que quedarían los de doce y media, que es salsa, lo que es ritmos latinos. A partir de once años. Después viene a las doce y media lo que es fraternidad salai, que son danzas folclóricas bolivianas. A partir de once años también. Y a la una y media cerramos con el Cardo Dalet a cargo de la clase de folclore de Facundo Maidana Díaz y Walter Velázquez. Voy a hablar dónde se tienen que inscribir. Nosotros armamos un Instagram que es... Lo pueden buscar como sidviedma.rionegro. También nosotros tenemos un enlace que nos lleva a un formulario que está circulando ya. Y lo vamos a hacer circular más. Que se puede circular por WhatsApp. Se inscriben ahí a las posibilidades de inscribirse todas. Todas las inscripciones que quieran. Salvo que en los seminarios que haya dos que nada... Sí, van a tener que decidir. Pero bueno, tenemos dos salas habilitadas. ¿Hay algún cupo por taller? No, el lugar es grande. No, no. Son bastante grandes y ya hay bastantes inscriptos. Así que estamos muy contentas. Sí, tal cual. Porque, bueno, nada. Es para aprovechar. Creo que está buenísimo esto de... Si bien hay un montón de laburo, encontrarse, disfrutar y conocernos... Y conocernos tal cual. No para una fecha. O sea, este laburo que viene pasando del festival del año pasado ahora, hay como una profundidad en los vínculos entre nosotros. Y eso me parece valioso. Porque para poder conformar cualquier equipo de laburo, realmente creo que nos tenemos que conocer cuáles son los objetivos que cada uno tiene, los deseos. Y bueno, y en lo que podamos ir apoyándonos y creciendo, creo que está ahí la apuesta. Bueno, y algo muy interesante que cada vez que les hacen una nota o con el móvil o acá en el piso, tiene que ver con una mirada no elitista de la danza, ¿no? Es de acceso masivo y no solo por un sector. Es derribar algunos mitos que van en ronde la danza. Sí, lo que pasa es que a veces también uno... Hay que ser conscientes de que decimos cultura, centro cultural. O sea, yo no soy de acá. Me vine por cuestiones familiares y demás. Y hay como instituciones que, bueno, es donde uno aterriza. Después uno va ampliando la mirada. Y cuando la entrevisté a Aya y ella me habló del centro de jubilados, me pareció encantador. Claro, dije, claramente ahí es un espacio que se repudió utilizar, pero bueno, también tiene un costo de alquiler bastante alto. Y todo eso hay que también poder... Bueno, hay que costearlo y es la coordinación súper importante, ¿no? A la hora de ir a pedir recursos al municipio, a la provincia. Escribir el proyecto, porque a veces está el deseo. Pero poder construir a partir de ese deseo también requiere de... Y agradezco a Mariela, que también apoyó ahí en escribir el proyecto. Y bueno, y eso. Y está buenísimo que podamos enriquecernos entre todos. Pero esa es la importancia de armar redes, juntarse y poder impulsar, ¿no? Algo que las apasiona, les apasiona, que desearían poder vivir de eso en un contexto muy hostil, ¿no? Siempre para distintos ámbitos, para el arte especialmente. Entonces, la verdad que es muy interesante esta propuesta de poder juntarse. Para aquellos, aquellas que están enterándose de esto, recién hablabas de un Instagram, ahí tienen toda la grilla, tienen toda la información, repetimos, para que puedan ir anotándose y estar atentos y atentas para el 29 de abril, ¿no? No, el 29 es el día, pero lo pusimos el 6 de mayo. Porque ese fin es largo y van a haber otras actividades. Entonces, la idea es no superponer para que la gente pueda disfrutar y nosotros también. Tal cual. La primera actividad pública de la coordinación. De la coordinación. Sí, lanzamos. Tal cual. Recordemos el Instagram, entonces, para quienes puedan entrar ahí. También está el formulario que está circulando por WhatsApp y ahí mismo también lo pueden pedir, que por mensaje privado enseguida se lo contestamos. Es muy fácil. Y lo que nos quedaría por contar sería lo que pasa la noche, porque sigue esta celebración, este festejo, con la parte de espectáculos. Bien. Bueno, eso comenzaría a las 7 y media. El valor de la entrada es de 500 pesos. Nosotros estamos actualmente, si quieren adquirir entradas anticipadas, tenemos. Si no, se van a estar vendiendo en puerta. Y bueno, como contaba Dani, va a haber servicio de bufes, así que va a ser algo muy familiar. Pueden ir con la familia. Bueno, cervecita, lo que gusten tomar. Ah, comparo. No, sanamente. Y disfrutar del espectáculo, que la verdad que hay muchos participantes. Hay muchas compañías o grupos que van a participar, que forman parte de la coordinación y van a llevar a sus grupos para mostrar. Y después está Shadok, que es una banda de rock, que va a acompañar el evento, va a apoyar. Que eso también quiero agradecer y que es importantísimo, porque nuestro sector todavía necesitamos el apoyo de otros lenguajes. Así que celebro la participación de Shadok. Luciana Pizorno nos va a estar acompañando también desde la danza. Y Yaudi va a rapear también. Yaudi, Luz, es espectacular. Sí. Siempre apoyando todas las movidas. Una genia. Una genia, Yaudi. Bueno, chicas, muchísimas gracias por estos minutos. Y seguramente seguiremos recordando hasta medida que se vaya acercando la fecha. Y nos puede recibir en otro momento. Dejamos para hablar del festival que está ahí, la compañía Luminar, que vino. Y dejamos, sí, para contar cómo fue, que me parece importante también. Habrá oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a un corte, Adrián. Exactamente, vamos a un corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo. Un corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo.